Música Algunas cosas suceden sin razón y sin por qué Suceden así de repente y cuando menos no esperas Y eso es lo que cotidianamente viene sucediendo A lo largo de la vida de cualquiera Verdaderamente esos dos tontos se precipitan Pero ¿quién no ha sido tonto alguna vez? Y a veces no se grita y aunque uno no quiera Se vuelve ciego y tonto y se enamora de ti No hace tiempo ese tonto fui yo Llegué de visita de improviso y surgió Surgió algo bello y profundo Inexplicable Y ese tonto cayó y se enamoró de ti Y es que las cosas están destinadas en algún sitio Y es que lo que a veces pasa es que tiene que pasar Pero no todo es belleza en el amor Y a veces ocurre Que por cualquier tontería se para y rompe el amor Pero de inteligentes es saber aceptar lo que llega No guardar ni rencor ni ningún recuerdo dañino Somos personas y como tales nos comportamos Y a veces pasan cosas que nunca nos esperamos Esas cosas han pasado y pasan a día y hoy Pero solo el amor puede curarlas y mejorarlas Nadie ha nacido ni nacerá perfecto en esta vida Y el amor es el que deberá ganar la partida Y el amor es el que deberá ganar la partida